Música Quiero daros la bienvenida a un mini viernes especial de Mario Maker 2 Este se podría llamar más bien otro mini viernes de Super Mario Maker 2 Y trata de un nivel que encontré hace solo 4 horas No sé si sigue existiendo Y lo van a borrar seguramente ya que es un nivel de glitch 8 glitches, un nivel Voy a probar y voy a intentar superarlo de manera espectacular Veamos si sigue existiendo ¡Sí! Ah, es el nombre del creador Ahí está Glitch level Cero cuestiones Cero CP2 De Frankie 305 2,62% de éxitos Un montón de glitches ¿Estáis listos para la aventura? Yo sí Ay, perdona Hay que volver a empezar Os habéis perdido un glitch de maravilla Nada más empezar tenemos el primer glitch Teletransportación inmediata Encima checkpoint Champiñón Vais a ver lo que se pasa aquí El primer checkpoint Este gameplay se hará sin censura Y totalmente divertido Vamos a ello Empezamos con la primera puerta Ay, mira de eso Laquitus sin Es un laquitus sin nube Ok Tenéis que esperar a que Ocurra Naturalmente Cierto tema Y es Sería que Madre mía Se activa una P Ala, se ha activado Ay, qué miedo, qué miedo Termina la P Bien Otro Hay que quitarse a Yoshi de en medio Pero bueno Bien Hemos sido teletransportados de nuevo al checkpoint El teletransporte Éxito en teletransporte No sé si me dará Este nivel va a ser retirado además en breve Esto se va a llamar otro viernes de Super Mario Maker 2 Este es otro glitch curioso What Ostras Amai Soy tonto Tengo que dejarme morir Muerto Tenía que haber usado los misiles Soy tonto Vale Número 2 Ahora vamos sin checkpoint ¿Veis? Se queda quieto cuando llegáis al torbellino Checkpoint de teletransporte Perfecto Perfecto Vámonos A la tercera puerta Esperamos a que esto termine Venga, corre, corre, corre Vamos Tercer Tercer glitch ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El misterio habrá ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios ¿Qué es esto? Si todavía tuviese el casco Esto no sería un problema Vale Creo que te lo daban al entrar aquí, ¿no? ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Ah, mire! ¡Ahora tenemos que repetir todo este glitch! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¿Por qué? Necesito dos, que lo necesito. Hay que matar esos bugs. ¿Cuánto tiempo tarda Lakitu en... Lakitu sin nube en... en hacerse... Ape, estamos atrapados ahora mismo. No, 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 no. ¡Ja, ja! ¡Fastíllate! Tengo a Yoshi, tengo a... Vale, checkpointeados, otra vez. Otra vez a pegar. Debo deciros la verdad, y es que este nivel lo he... Lo he querido añadir solamente... He querido hacer este otro mini viernes, y no vais a volver a ver uno más así en vuestra maldita vida. Lo siento. ¡Venga! 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 ¡Vamos al ataque del cameca infinito! ¡No! ¡Ay, menos mal que el casco ayuda! ¡Y si también tengo yo eso! Así que por lo menos... Tengo... Cinco seguros. ¡Venga, Yoshi! Quédate conmigo, ¿vale? Quédate conmigo. Está destruyendo... ¿Ves? Lo está destruyendo todo. Toda esa magia es un infierno. Esto... Esto es flipante. Me pregunto cómo hacen estos glitches... Muchas veces. Miren que he visto al... Youtuber Dayak. Ya sabéis, me encanta su Mario Maker 2. Aunque ahora tiene esa historia de terror... Me está haciendo que mi rehabilitación de Corus Party de una semana... Me refiero... Con la que pueda recuperar... Mis... Mis... Mis ocho horitas de sueño diarias... Que no... Es que si no duermo ocho horas... No soy yo. Y gracias a eso no estoy durmiendo ni eso... Ni ocho horas... Vale. Ahora vienen las... Ahora vienen estrellas... Mie, 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 mie... Porque tenéis que sobrevivir... Hasta que su magia infinita destruya... Y abra un camino... Ay, Pantudrift... Sogrado Pantudrift... Ay, necesito estrellitis... ¡Bien! ¡Vamos! Tomamos otra vez el checkpoint de teletransporte... Tiramos, corremos... Y vamos ya ahora por las tuberías... Ay... ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¡Bien! Madre mía, el nivel super glitcheado... Super... Vale, he tirado por la número 5 y no quería tirar por eso... ¡Oh, my God! ¡Mirad! ¡Váis sobre un único bloque! ¿Os veis esto? Ay... ¿Es que...? Esto... Esto os crea más problemas de lo que os podéis imaginar... Es un bloque... Serpiente... ¿Habéis visto que se ha quedado mucho? Vale... Vale... Aparcame el asiento... ¡Aparcado! Ay... ¿Por dónde me resaltó? Buses muertos... Cogéis una moneda... Y nos vamos a la tubería... A ver qué hay en la siguiente... No voy a conseguir el récord mundial porque... ¿Visteis? Morí en la... En la moneda número 3... Por lo menos sigo manteniendo los potenciadores... Vamos con la número 4... ¡Adiós, Yoshi! ¡Te quiero! Esta vez se trata de un glitch... Vamos... Tengo que conseguir agacharme... No vais a coger la llave... A menos que él... Os... Él se ponga... Salte... Y... ¡Ahí está! Tenemos la llave... Es flipante, ¿eh? Bueno... Vamos a ello... Tomamos el de nuevo... El conocido checkpoint del infierno... Vámonos con el número 6... El desafío 6... Debo decir que estamos ante... Uno de los retos de... Super Mario Maker 2... Aquí en Adrian Stiles... Más... Grotescos y super realistas... Super realistas... Ahí vamos... Es la hora del... El... Mecha Cup... De los Cup... Meca Cup... No... No... De los... Coches Cupa gigantes... Encima uno de ellos está poseído por un Roy... Al que debéis matar... ¿Veis? Es ese... Es gigante... ¿Cómo se mata esto? Yo no lo sé... ¡Ostras! ¡Amai! ¡Amai, pilotes! ¡Amai, pilotes! Bien... Se está matando... Se va a matar el solo... Con los bobones... Ok... Vale, vale, vale... Vivo, 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 vivo... Venga... ¿Cómo te mueres? Esto no se muere... Se me va a ir el tiempo... Eso que, o se me va el tiempo Me voy yo Oh, mi Dios mío, si tenía una llave desde hacía rato Y he ido y me he quedado ahí como un... ¡Tonto! Me quedan 40 segundos 40 segundos para conseguir la última moneda Y eso no da tiempo Porque el último glitch tiene también lo suyo Mirad, estáis caminando Sobre Bien No hay más remedio que os hagáis pequeñitos O no conseguiréis nada Por alguna extraña razón Los bloques no existen Vale Tendréis que conseguir Que Pouser pulse uno de esos ¿Veis? Tres El problema Es que se me acabó el tiempo Todo requisito tonto Por ser tonto, ¿vale? Porque soy tonto Y moriré tonto Algunas veces voy a morir tonto Un tío que se sacó dos ciclos formativos Pero es tonto Tendréis que hacer que Poussi se pegue la torta de su vida Pulsando el pulsador P ¿Muerto? Bien, ahora Id hacia allá Corred todos los que podáis Y vamos a ver ¡Wow! ¡Qué flipe! ¡Es esto! ¡Alright! Tenemos esta llave Y nos lleva a una última Puerta Y nos lleva a una tubería Tenemos la llave ¡Madre mía! Estos 10 De esos 8 glitches Son el El caos Para un mini viernes De casi 10 Un nivel de casi 16 minutos ¡Mmm! ¡Monedas! ¿Será un glitch? No, no es un glitch Vale, tomamos esta tubería ¿Y ahora? ¡Oh Dios! Menos mal que solo era un Koopa ¡Y llegamos a la mitad! ¡Weey! ¡Yeah! ¡Bien lo hemos hecho! Os ha tardado 12 minutos 20 segundos Y cena Vale Maravilla Bueno amigos Espero que os haya gustado Este otro mini viernes De Super Mario Maker 2 Esto Esto no se va a repetir En mucho tiempo Es un nivelazo Y espero que algún día Que este no lo quiten ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!